El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este miércoles la movilización encabezada por el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que busca la salida de Nicolás Maduro del poder. A través de Twitter, el mandatario estadounidense escribió que la lucha por la libertad ha comenzado en Venezuela y destacó el poder de convocatorio de Guaidó. Bastas protestas en toda Venezuela hoy contra Maduro. La lucha por la libertad ha comenzado, Donald Trump. Este miércoles por la mañana, el presidente de Estados Unidos lanzó un primer tuit en el que informó sobre la llamada telefónica que sostuvo con el líder opositor venezolano, a quien le refrendó el apoyo de su país. Hablé hoy con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para felicitarlo por su asunción histórica de la presidencia y para reforzar el firme apoyo de Estados Unidos a la lucha de Venezuela para recuperar su democracia, Donald Trump. Miles de opositores venezolanos, encabezados por Guaidó, urgieron este miércoles a los militares a permitir ayuda humanitaria y a desconocer a Nicolás Maduro como presidente. El jefe del parlamento de mayoría opositora se autoproclamó presidente interino el 23 de enero pasado, luego de que el legislativo declarara a Maduro usurpador por iniciar el 10 de enero un segundo mandato considerado ilegítimo por parte de la comunidad internacional, que estima que su reelección fue fraudulenta, lenta.